Continuamos con Digimon World 2, y si se acuerdan, nos dijeron acerca de la Torre del Caos, que es este domillo. Nada. Este domillo exactamente tiene 30 pisos, o más o creo que más. Pero si quieren que les diga, la verdad es un dolor de cojones. Es un sidazo tener que estar usando de los enemigos. ¡Bien! ¡Uff! ¡Listo! ¡Se ama! ¡Oh, Dios! ¡Sida! ¡Uff! ¡Cuándo llegamos! ¡Uff! ¡Cuándo llegamos! ¡Madre mía! ¡Ah! Madre mía Sí, aquí está el portal, sí, sí, gracias, gracias a la mierda No me jodas, tío Vamos, mierda No me jodas No, sí, da Hijo de puta No me puede dar dos pasos Sí, nunca te dé una Madre mía Uf, qué tonta más vuelta Madre mía No me jodas No me jodas No me jodas Sigo diciendo Mola huevo ahí Sí, vámonos No me jodas Madre mía Eh, perdón, carajo, los bits Este ya es el final del juego Te voy a comprar No me jodas 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 Muy bien Hasta acá voy a dejar esta parte Sé que es corta Pero en el siguiente video Quiero enfrentarme Al jefe final del juego Así que hasta otra Bye, bye